Las agrupaciones de Nerva, Río Tinto y El Campillo han recibido esta mañana en Villarrasa, junto a otras 22 onubenses, la medalla de oro al mérito de protección civil. Tanto los jefes y coordinadores de las agrupaciones de la zona, como sus responsables políticos, entre los que se encontraban el alcalde del Campillo, Juan Carlos Jiménez, la teniente de alcalde del área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Nerva, Sonia Granado, y el concejal río tinteño Marcos Victorino de la Rosa, han mostrado su agradecimiento por el reconocimiento y el papel fundamental que el voluntariado juega a favor de las personas damnificadas en cualquier tipo de catástrofes. Pues para nosotros significa muchísimo, porque habemos vivido la pandemia y habemos sufrido, y bueno, pues ha sido un acto que nos ha gustado bastante, y estamos muy contentos con el reconocimiento que nos han hecho. Un reconocimiento por todo lo que hemos sufrido en la pandemia, Sonia, y eso, yo no puedo, yo también estoy a punto de eso, y la verdad, esto es mucho para nosotros, y para los demás compañeros, vamos. Es de justicia, por supuestísimo, lo que hoy nuestros voluntarios reciben, ya desde nuestro pueblo le dimos el reconocimiento en nuestro día emblemático que es el día de la Villa, pero bueno, en este caso la Junta pues ha querido reconocérselo, y bueno, y aquí nos encontramos, el agradecimiento del pueblo de Nerva, y bueno, y hoy desde la Junta, pues no es más que a esa solidaridad, que emergió en aquella pandemia, y que bueno, que nosotros tres meses antes, recuerdo, pues que habíamos vivido también la inundación y veníamos de también de otra catástrofe, y bueno, hoy les recuerdan esa cooperación, esa solidaridad que emanó en todos los municipios, pero bueno, yo me centro en Nerva, que Nerva, pues para nosotros y para los cuerpos de fuerzas de seguridad fueron, verás, súper necesarios, ¿no? Bueno, ellos se levantaban y se acostaban sin hora, y más allá es que su solidaridad, es que no tenía más nada, y bueno, ya el pueblo se lo agradeció entonces, y bueno, y seguimos recordando y agradeciéndoselo esa labor que hacen a diario, ¿no? Pues hoy es un día grande para Protección Civil, no solo para Protección Civil a nivel provincial, sino también a nivel comarcal, tenemos la suerte de que la comarca tiene voluntarios de Protección Civil, tanto en el Campillo, como en Minas del Tinto y como en Nerva, y es de agradecer el trabajo que han realizado y que realizan a día de hoy en nuestra comarca y en provincia, a nivel provincial. Como bien he dicho antes, es un día grande, un día grande porque se ha hecho un reconocimiento por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía a todos y cada uno de los voluntarios de Protección Civil de la provincia de Huelva. Un reconocimiento que se hizo también a nivel local desde nuestro Ayuntamiento el pasado año en la Villa. Y nada más, agradecer a la Junta de Andalucía, al voluntariado de Protección Civil a nivel provincial, darle las gracias con mayúsculas y gracias por seguir, por estar y por seguir estando. Bueno, ante todo agradecer a la Junta de Andalucía el hacerle acto porque creo que es más que meritorio para los cuerpos de Protección Civil, que se les reconozca su trabajo, llevan un trabajo incansable a su espalda, son muchas horas de voluntariado y es importante. Sí es verdad que habría que reforzarlo con mayores ayudas a otros colectivos a los que ellos dan su apoyo y su ayuda, como puede ser la sanidad, puede ser cuerpos de bomberos, puede ser todo. Sí hay que fortalecerlo para que el trabajo de ellos salga mucho más fortalecido y bueno, hoy es el día de ellos, agradecerle a todo el trabajo incansable que hacen y darle las gracias una vez más a ellos. El acto ha estado presidido por el Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, quien ha felicitado a los más de 630 voluntarios que integran las 25 agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de la provincia de Huelva, a la vez que ha destacado el incremento de un 300% en subvenciones a las agrupaciones locales. Hoy entregamos las medallas de oro al mérito de Protección Civil en Andalucía, a las diferentes agrupaciones de voluntariado de Protección Civil en la provincia de Huelva. Con ello culminamos el reconocimiento que hemos querido hacer en toda Andalucía a la importantísima labor que el voluntariado ha desempeñado muy especialmente durante la época de la pandemia, donde fueron voluntarios que se convirtieron en héroes anónimos, igual que muchos otros profesionales, como evidentemente hemos reconocido el papel de los sanitarios, hemos reconocido el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad o hemos reconocido el papel de las fuerzas armadas. El voluntariado de Protección Civil ha sido clave para atender a las familias más necesitadas, a la necesidad de medicamentos, de material escolar, de cubrir la atención a personas mayores, a menores y todo eso en un momento en el que la ciudadanía tuvo que confinarse y sin embargo estos voluntarios jugaban la vida para salvar a la de otros. Ese reconocimiento se extiende también al papel importantísimo que desempeña el voluntariado de Protección Civil cuando se trata de activarles ante una situación de emergencia, de catástrofe, hemos activado al voluntariado en situaciones complejas como supuso las inundaciones últimas en Lepe o como ha supuesto incendios forestales que este año una vez más hemos tenido que afrontar u otros años. Y luego en grandes movilizaciones de masa, en grandes planes preventivos como supone el Rocío, donde el papel del voluntariado especialmente de la provincia de Huelva es tan esencial. Todo eso conlleva un reconocimiento que hoy hacemos a través de la entrega de medallas de oro al mérito de Protección Civil en Andalucía, pero también lo hacemos respaldando la labor que hace el voluntariado. Y eso es a través de la convocatoria de ayudas que la Junta de Andalucía desarrolla y que en la provincia de Huelva pues significa ya un incremento de un 300% las ayudas desde que gobierna el gobierno de Juanma Moreno hemos incrementado las ayudas a Protección Civil un 300%. Esto significa que solamente en la provincia de Huelva hemos ayudado 160.000 euros en estos años a través de diferentes programas, dos líneas de ayudas y que en el conjunto de los cuatro años en Andalucía han sido ayudas por un montante de tres millones de euros. Este año volvemos a sacar una convocatoria a través de los nuevos presupuestos de un millón de euros que estamos convencidos va a significar la mejora de los equipamientos y de las potencialidades, de las posibilidades, de materiales y medios con los que cuenten las agrupaciones de voluntariados de Protección Civil. Sanz aprovechó la ocasión para denunciar también que Andalucía ya tiene plan de emergencia ante el riesgo de maremotos. Se trata del primer plan de esta naturaleza que se elabora en el Estado español. Los servicios de Protección Civil desarrollan y coordinan las labores de prevención y planificación así como el asesoramiento técnico a entidades locales y la elaboración del marco normativo. En Andalucía cuentan con equipos técnicos que trabajan desde los servicios centrales y en cada una de las ocho provincias. Corresponde a los servicios de protección civil en los distintos ámbitos provinciales la ordenación general y organización de actuaciones de emergencia en Andalucía. Además de esta tarea de gestión integral, los equipos técnicos de protección civil dirigen sus actuaciones en las siguientes líneas. Prevención, planificación, asesoramiento a entidades locales, desarrollo normativo, preparación operativa, soporte administrativo documental, supervisión operativa y recuperación post-emergencia.